FALTA POCO PARA QUE ME ESE PARTIDO 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 VAMOS A REGISTRAR TODOS NO TE PIERDAS NINÚN DETALLE TODA LA INFORMACIÓN DE FÚTBOL ESTÁ ROLEGO DEJÁ DE PONER PUBLICIDAD LA PUTA QUE TE PARIÓ DALE BOLODO DALE HACÉTE EL CANCHERO LA CONCHA DE TOR MANA FORRI HIJO DE MIL PUTA BIEN 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 ALE BOLODO DALE BOLUDO QUE TENÉ ARTÓSIS BOLUDO LA PIERNA LA PUTA QUE ME PAIÓ LA PUTA QUE ME PAIÓ LA PUTA QUE ME PAIÓ QUIEN HIZO ESE PENAL PENAL Y Román que se paró la cabeza, él solo se lo marcó. No es forro, que es forro, Román, y la puta que me parió, la puta que me parió, la puta que me parió, no lo puedo creer, la puta que me parió. Yo soy un pelotudo, yo soy un hijo de puta, Román, Paraguay, soy la concha de tu madre. Pero hay que ser pelotudo, cabellán, así es la concha de tu madre. ¿Quién va a darse la cabeza para lamentarse? ¿Quién va a dar a los penales? Manza, nene. ¿Quién que nos fue mano? Es un tarado mental. ¿Cómo vas a cabellar con la mano acá, Román, Paraguay y la concha de tu madre? ¿A qué te parió? La puta que te parió, la puta que me parió. ¿Estás contento, Walter Nelson, la concha de tu madre? ¡Ay, Dios mío, hagamos tres pases seguiditos, tres pases, no te pido, veintiocho pases seguidos como Barcelona, te pido tres! Claramente, carajo, la puta que te parió. Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido y ya ven. ¡Dala, boludo! ¡Dala, pendejo pelotudo! ¡Dase la pelé y la farra de mierda! ¡Ay, Dios mío, siempre te faltan cinco pa'l piso! ¡Siempre te faltan cinco pa'l piso! ¡Dame, por favor, te lo pido, termina una jugadita! ¡Una, una, 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 una! ¡Una, una, 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 una! ¡Dá, deja patear! ¡Deja patear la concha de tu madre! ¡Deja patear, gitana, la puta que te parió! ¡Y, Dios mío, es asomor! ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡Se bajaron al picante! ¡Más picante que nunca! ¡Festeja el puano pirata! ¡A la venguerana! ¡Que me parió! ¡Todo a cero! ¡Sí, sí! ¡Y ahora! No por vieja deja de ser una jugada efectiva, todavía vigente en estos tiempos. ¡Es fao! ¡Es fao la concha de tu hermana! ¡Es fao, pitana! ¡Es fao la defensor, la puta que te parió! ¡No! 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 Andarse de la cangura a la concha de tu hermana, cordobés y la reputa madre que te recontra a mí parió. Y la reputa madre que te remín parió. JJ López, Aguilar, Basarela y la concha de mi hermana y mi viejo que me hice hincha de River y la puta que me parió. ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Ponga huevo, hijo de puta! ¡Ponga huevo! ¡John River! ¡La puta que te parió! ¡Agarra la pelota, pendejo! Bien, 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 con huevo. ¡Con huevo! ¡Pero la puta que te parió! ¡Pero la puta que te parió! ¡No! Sí, señor, sí, señor. ¡Qué barbaridad es esto! ¡Al carajo, pobre River! Un hincha de River y que de Panas Romanes, primero... ¡No, pero ahora es a los unos, ¿eh? ¡No, qué locura! ¡Ay, qué bueno que Santiago me está ahí, saciado me está ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡La concha de tu madre, negro de mierda! ¡Sí, no, no, no! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió, negro de mierda! Sigo aferrar y solo, no lo puedo creer No puedo creer, es que mira lo que es esto Lo puedo romper, la concha de mi madre Sigo rompiendo La concha de mi madre y la puta que me parió, carajo La perdió, la perdió, la perdió Caruso la perdió, la perdió, la perdió La perdió, se cansó de perder la pelota Hace ocho meses que perdí la pelota La concha de tu hermana Dale boludo, agarra la pelota No, no, Ferrari Si se va la pelota, anda la concha de tu madre Andate a Europa vos, la reputa que te parió Andate, empezá a correr así como estás corriendo Y te vas a ropa y te vas a la concha de tu hermana ¿No estás para pisar la bocha o el modo? No, 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 dame la mitad 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 Andate, yo no te lo veo Pero la concha de su madre No, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes la puta que te parió? ¿Cómo sabes la puta que te parió? Espero que así sea chavir Qué cagón yo, Jota Jota López, la puta que te parió Vos me metiste en este quilombo la concha de tu reputa madre que te parió Y la reputísima madre que te parió Te fuiste a boca, la concha de tu madre, jodete, hijo de mil puta Por irte a boca, la puta que te parió Te pusiste la camiseta de boca, la puta que te parió Anda a la concha de tu hermana, la puta que te recontraparió ¿Y qué poner en la publicidad, pelotudo?